¿Cómo anda la banda? ¿Todo bien? Hoy vamos a dejar un poquito de lado los usados y nos vamos a enfocar en los 0 kilómetros más baratos de este querido año 2023. Como estás viendo, de portada tenemos el C3 que, si te sacas los anteojos ves un Renault Cuit, te los pones, es el C3 que nada que ver con sus atepasados. Y hoy también te voy a contar cuánto le cuesta a un argentino acceder al 0 kilómetro más barato de todos. Primero, vamos a arrancar con este listadito y encontrar una página que nos va a detallar cada modelo y cuánto están pidiendo el precio de lista. Después vas a un concesionario y te empiezan a sumar 500 mil pesos que esto, que lo otro, y patentado te sale como 2 millones de pesos más. Pero bueno, para arrancar Citroën C3 el más barato de todos 6 millones 391 mil 500 pesos. Acá estás viendo la estética que vuelvo a repetir, a mí me hace acordar muchísimo a Renault Cuit lo que es el tamaño la parte trasera principalmente adentro bueno, no le vamos a pedir mucho es el auto más económico, te podés comprar 0 kilómetros de Argentina pero bueno, si no lo conocías acá te lo estoy mostrando esa es la estética de lo que es el Citroën nuevo C3. El segundo Toyota Yaris un dinosaurio realmente ya de Toyota dando vueltas estoy mostrando fotos que seguramente no son los modelos más económicos así que capaz que acá lo ves con llantas, medio fachelito, alerón no, no este no es este seguramente es el más full pero bueno, es un auto que tiene ya un montón de años en el mercado de hecho viene a posicionarse como lo más barato de Toyota ya que por lo que tengo informado lo que es el Etios no estaría vendiéndose entonces esto viene a ser la entrada de gama bastante correcto pero realmente es un auto que cuando lo ves ya está un poquito desactualizado ¿qué más tenemos por acá? bueno si hablamos de desactualizado ¿qué puedo decir sobre el Chevrolet Joy que está a 6.600.000 pesos? este es el Chevrolet Joy Juan le cambian el nombre este es el Onix viejo pero bueno le pusieron Joy lo sigue vendiendo Chevrolet alguno me podría decir no, pero está solo por plan bueno, el tema de los planes es un tema aparte ¿no? porque te metes a pagar cuotas ¿quién sabe cuánto se va a ajustar esa cuota? y tu sueldo no se ajusta igual pero bueno vamos a suponer de ir a gatillar entero y te querés comprar un Joy esta es la estética un auto que tiene básicamente vos lo ves y parece un auto de 15 años atrás pero bueno se sigue vendiendo ¿qué más? Fiat Mobi la verdad que las opciones que hay que querés matar mirá lo que es el Mobi también ya está ya fue el Mobi de hecho le cambiaba un poco de óptica parece el Fiat 1 Novo el que se vendía antes esto te digo que es de lo peor igual voy dirigiendo te digo que a ver este no, no va más el Fiat Mobi tampoco lo sacaría ¿qué tenemos? Renault Sandero a unos 7.220.000 pesos 7.220.000 pesos para comprarte un Sanderito entrada de gama yo lo quito ya lo conocés Volkswagen Polo bueno acá tenés el Polo Track que se va a posicionar como lo más barato de lo que es Volkswagen porque obviamente el Gol tampoco se vende más 7.724.000 pesos acá como ven estamos 1.500.000 pesos arriba el precio de lista del C3 pero bueno si tiene tazas no tiene antinieblas es súper básico pero dentro de todo me gusta más la carrocería que le sería el C3 yo lo estaría dejando con esta opción otra opción dentro del Chevrolet acá tenés realmente el Onix Postal que se está vendiendo hoy en día la nueva generación 7.828.000 pesos que es esta estética este lo banco me gusta si bien me va a gustar siempre la versión más full bueno el entrada de gama lo estaríamos dejando luego tenemos Nissan Kicks fíjate el primer SUV entre 3 millones de comillas un SUV compacto si querés Nissan Kick acá lo tenemos por 8.100.000 también una estética si bien fue renovada hace muchos años que lo vimos viendo es un pequeño restyling luego también Nissan ofrece el Versa que de todo esto lo que estoy leyendo me parece el más interesante de todos acá tenés lo que es la estética de Nissan Versa que de hecho estaríamos haciendo que es un sedán con un tamaño mucho más grande otro porte nuevamente la estética de esta versión que estás viendo acá en la foto es la full no sería esta pero de todo lo que estamos viendo me parece el auto más interesante de todos y por último Peugeot 208 se posiciona como lo más caro de lo más barato Peugeot 208 a 8.101.000 pesos de todo lo que demostré a ver a este lo voy a dejar porque es el más barato de todos me parece que el Yari ya está como un poquito desactualizado yo lo quitaría el Polo no sé si es la opción que más me interesa una de las más interesantes sin dudas es el Chiro Leonids en esta generación no el Joy este lo banco la Kicks no me termina de cerrar el Versa lo banco y el Peugeot no me termina de cerrar entre estas cuatro opciones vuelvo a repetir esta por ser más barato me quedaría eligiendo yo y creo que termino yéndome entre el Onix o el Versa vos comentame si opinas exactamente igual a mí ahora te quiero tirar unos datos y unas cuentas vamos a suponer que yo me quiero comprar lo que es el Citroën C3 voy a poner tres ejemplos alguien que gana 200 mil pesos o sea muy poco realmente en Argentina pero puede que vos me digas yo levanta la mano si yo gano 200 mil pesos otra persona que gane el doble 400 mil y otra que gane 700 mil pesos que para Argentina ganar hoy en día al momento estás viendo el video 700 mil pesos es un sueldo bueno muy bueno diría yo muy bueno para que un argentino gane 700 mil pesos ¿sabes cuánto tarda el primer caso en comprarse este Citroën C3? o si quisiera comprarse el más caro de los baratos que era el Peugeot a un valor de 8 millones 101 mil bueno 26 años tarda en comprarse el Citroën C3 26 años de ahorro porque estaría ahorrando un 10% de su sueldo si no puede ahorrar todo estaría ahorrando solamente 20 mil pesos siempre y cuando no se evalúe es un ejemplo no estamos metidos en inflación ni devaluación acá 26 años con 6 meses y si no 33 años con 8 meses para comprarte el Peugeot 208 si ganas 400 mil pesos tardarías la mitad 13 años y 3 meses o 16 años y 9 meses en comprarte el Peugeot y si sos de los afortunados que ganas 700 mil pesos que realmente a nivel mundial es un sueldo muy bajo si lo querés pasar a dólares es bajísimo pero acá estarías dentro de un porcentaje muy pequeño en la zona de plata tardaría solamente 7 años de ahorro con 6 meses para comprarte este auto o 9 años y 6 meses para comprarte el 208 la verdad acceder a un 0 kilómetro no hace falta ni que te lo diga yo porque vos lo vivís día a día es prácticamente imposible tuviste una generación que soñaba con la primera vivienda después vino otra que dijo no jamás me voy a poder comprar una casa o un departamento ahora viene la generación que te dice ni por casualidad me puedo comprar un 0 kilómetro porque estamos hablando de los sueldos estamos hablando de lo que salen y estarías en el mejor de los casos si ganas muy poco 26 años ahorrando para el más barato y en el mejor de los casos 7 años es un montón teniendo en cuenta que tu sueldo cada vez vale menos antes de irme te quiero mostrar dos cosas primero que yo hice un video hace solamente 3 años atrás 18 de octubre del 2020 yo hice un video que lo titulaba le de esto porque ya me da risa a mi solo 6 autos 0 kilómetros abajo del millón como que era uy no se puede creer abajo del millón de pesos era un montón de plata había 6 autos nada más se viene la noche puse hoy que tengo que poner yo puse nos están enterrando le pongo al titulo que le pongo nos entierran vivos porque acá ponía se viene la noche me la veía venir pero una tormenta que jamás me pensé que podía llegar una noche eterna cuánto valía el auto más barato un Fiat Mobi lo mismo lo están vendiendo ahora ahora lo venden a 7.083.000 pesos en esa época valía 906.400 pesos obviamente los pesos de esa época ahora convertidos a dólares son más dólares que lo que son 906.000 pesos pero lo que te quiero mostrar es la devaluación de la moneda 906.000 pesos en el 2020 hoy 7 millones pero más de 7 veces el valor que valía hace solamente 3 años atrás por último te quiero mostrar cuánto sale un 0 kilómetro de gama como esta que estamos viendo en Estados Unidos que acá ya tasas no te ponen fíjate no conozco este auto es un Mitsubishi Mirage Black Edition la verdad nunca lo vi pero viene una llantita bastante simpática acá lo estamos viendo lindo alberoncito lindo paragolpes y un interior básico como puede ser un Yaris si querés vamos a en ese sentido no lo veo con tanta más calidad salvo algunos pequeños tallos de tirantini y la chanta demás 16.695 dólares alguno puede sorprenderse y decir che pará pero los 0 kilómetros de Estados Unidos no valían 8.000 7.000 no se han ido incrementando los últimos 10 años también para ellos obviamente su sueldo también si vemos precio del bien contra el precio del bien depende del dólar que quieras tomar si tomas el dólar oficial la verdad que están más o menos parecidos o un poco más caros en Argentina si subos tú eres dólar blue y lo querés cambiar para comprarte un Nissan Versa te sale regalado entonces es medio complicado saber cuál es el dólar real en el valor de los autos acá en Argentina pero lo que sí te puedo decir que si tomamos un sueldo en Estados Unidos de unos 4.000 dólares por mes hay gente que gana menos como un flaco que labura en McDonald's pero no te tomé valores de gente que labura en McDonald's en Argentina entonces no sería igual y obviamente hay profesionales que ganan muchísimo más de 4.000 dólares por mes tomé 4.000 tranquilo un 10% al mes de ahorro 400 dólares ¿cuánto tarda esa persona en comprarse esto en Estados Unidos? solamente 3 años y 4 meses la verdad que acceder a un 0 kilómetro con un sueldo básico o promedio si querés no estaría mal 3 años en comprarte un 0 kilómetro es más hasta lo podrías proyectar pero en Argentina realmente decir tardo 26 años 33 años 16 o en el mejor de los casos 7 años y medio no te dan ni ganas de proyectar sabiendo que vos todos los meses encima tu sueldo se devalúa y la inflación te termina comiendo y a valor real de otra moneda ganás cada vez menos por eso acá nadie ya busca 0 kilómetro o muy poca gente apunta al 0 kilómetro obviamente hay venta porque algunos van a decir no pero se vendieron en lo que va el año 380.000 0 kilómetro en promedio ok si algo se vende muchachos pero somos 46 millones de argentinos y no se vende mucho y mucho menos de otros años que si casi llegamos a tocar el millón de ventas en un año hasta que hemos llegado comenta que te parece te dejo nuevamente los precios para que los veas el más barato 6 millones 400 mil y puesto en calle te puedo asegurar que superan los 7 millones de pesos por abajo de las patas lista reposición con todos los autos de manejo los domingos botón de suscripción te mando un abrazo gigante nos estamos viendo la próxima